... Últimos retoques de maquillaje, afinado de instrumentos... ...y ensayos. ¿Me quedas nerviosa mucho? En la noche de los talentos hemos visto jóvenes promesas del funky. Músicos que debutan por primera vez. Tocar en el auditorio para nosotros es un lujo. Y la magia tampoco ha querido faltar a esta cita. Vamos a juntar cartomagia con un punto, algo más grande... ...yo en mi caso de mentalismo vamos a usar y a ver qué tal sale todo. Y veamos qué tal lo hacen. Quédense con nuestra carta. ¿Podemos cortar otra vez? ¿Es esta tu carta? No. También me lo contesta muchas veces la gente, pero nosotros como somos magos... ...lo podemos arreglar. Quiero que extiendas así la mano. Mira, tan solo le damos la vuelta a la carta y te la ponemos, ¿vale? Y ahora hacemos así y así, mira, ni trampa ni cartón. Lo pasamos una vez. ¿Cuál era tu carta? El 10 de corazones. ¡Hala! En su tercera edición, la noche de los talentos va sumando a Vectos. Tenemos previstas 17 actuaciones, como te he dicho, en distintas modalidades... ...y se subirán al escenario unas 85 personas. Y no es de extrañar que siga creciendo, porque anoche las 450 butacas... ...del auditorio municipal se quedaron cortas. En su tercera edición, la noche del tercera edición, como te he dicho, la noche de las 5. ...y se subirán al escenario unas 85 personas. ...y se subirán al escenario unas 85 personas. ¡Era!